A ver, a ver, un poquito de contexto. En la mañana, cuando me desperté muy temprano, no pude ver el trailer de Akuma porque estaba afuera. No tiene nada que ver, pero cállense, estoy dando contexto. Resulta que en la página oficial de Netflix publicó de que va a haber un anuncio muy importante a la una de la tarde. Y es la una de la tarde, ya salió el video, que dice mensaje de Eichiro Oda. No sé qué es, vamos a reaccionar a él, pero estoy seguro que va a ser el anuncio de la segunda temporada. Estoy seguro que va a ser el anuncio de la segunda temporada. Yo lo sé, yo se los dije hace como dos días de que ya estaba confirmadísimo. Nada más faltaba que lo confirmaran. Ya está confirmadísimo, solo falta que lo confirmen. Pero pues el mismísimo Eichiro Oda va a ser quien confirme la segunda temporada. Estoy seguro que de eso se trata, ¿ok? Entonces, todos los que me decían de que no, que no la van a confirmar y que no sé qué. Y se los juro que esto va a ser. Así que vamos a intentar irlo parando porque ahorita el copyright está muy potente. Así que vamos a ir viendo, ¿no? Me encanta como su imagen es un pescadito. Bueno, es un hombre pescadito. Ahí dice. Ok. Ahí hay subtítulos, pero yo los quise intentar leer, ¿ok? Con mi japonés básico que tengo, los quise intentar leer. Así que, el pere, el pere. Y es el que le regaló Iñaki, ¿eh? Es el que le regaló, regañó. Es el que le regaló Iñaki. ¿Qué les pareció la primera temporada de One Piece? A mí me encantó Oda. Me fascinó Oda. Te amo, Oda. Hace mucho tiempo trabajando con Netflix y Tomorro Studios. Uy, qué feo está. Qué feo está el mono ese. Quiero uno. Está tan feo que quiero uno. Ya les dije que lo voy a estar parando por el copyright, ¿eh? Ok. No se desesperen tanto. Parece que todo el mundo ha disfrutado de la serie. Lo que hace que el trabajo duro del equipo de producción. Está tan feo que quiero uno. Te los juro que quiero uno. Si los llegan a vender, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ahorrar y me voy a comprar uno de esos. Realmente valga la pena. ¿Cuánto a que confirma la segunda temporada? ¿Cuánto a que la confirma? Estoy hablando a ti. Pome ahorita en los comentarios si la confirmo o no la confirmo. Pero estoy seguro. Y si tú eres de esos que decía, no, 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 confirma que... ¿Cuánto a que la confirma? A los fanáticos de One Piece durante todos estos años y a los que la vieron por primera vez. Muchas gracias. Gracias a Tioda. Gracias a Tioda por hacer estas obras de arte. A dos semanas de lanzamiento, recibió una gran noticia. ¿Cuánto? ¿Cuánto les dije? No estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. ¿Cuánto? 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 Es que fue un exitazo. ¿Cuánto? Netflix de Sierra no al hacer. ¡Claro! Ganamos. 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 Hemos ganado. Hemos ganado. Las aventuras de... Ojo, eh. Ni siquiera las aventuras de Luffy y los sombreros de paja, no. Las aventuras de Iñaki y los sombreros de paja. O sea, Oda ya tiene clarísimo de que Iñaki es Luffy en la vida real, eh. Él ni lo duda. Es Iñaki es Luffy en la vida real, es Iñaki y los sombreros de paja. Todavía tomará un tiempo en tener listos los guiones, claro. Así que tengan paciencia. Sobre todo porque están en huelga los escritores, entonces... Eh... Esperemos que se acabe rápido. A partir de ahora, los sombreros de paja necesitarán un gran médico. Se viene la historia de Chopper, güey. Se viene Chopper. Ya veremos. ¡Uf! 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 Siento que me puse rojo. Se viene Chopper. Chopper confirmó. Ya tengo las dos miniaturas. La miniatura de este video. Va a ser Oda. Y voy a poner a un Chopper. Como la roca, no me enteras. Y voy a poner a un Chopper ahí. Y... Chopper confirmado para la segunda temporada. ¡Uf! ¡Uf! Que lo dibuje. ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué! Güey, es que me emociona demasiado esto. Con la rolita. ¡Ti, ti, ti! No más que va a salir el copyright, por eso lo paro. Es Chopper. Chopper confirmadísimo. ¿Cómo irán a hacer a Chopper Live Action? ¡Ti, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pem! Ya sale el... El loguito. ¡One Piece! ¡Sono Netflix! ¿Y ya? Ok, es todo. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a dejar a Chopper, a Tony y Tony Choppa de fondo. Porque... ¡Qué buena, eh! Les dije, les dije que ya estaba confirmadísima la segunda temporada. Nomás tenían que confirmarla. ¿Y quién mejor? ¿Que Ichiro Oda? ¿Qué dijeron ustedes? Confirmando a Chopper, eh. Porque había hasta rumores que decían de... No, que no van a hacer a Chopper porque está muy difícil ese eje. ¿Cómo no van a hacer a Chopper si es parte importante de los nakamas? O sea, es imposible que no lo hagan. Como si no hicieran a Brook porque va a estar difícil ese eje. O sea, tienen que hacer a todos los personajes. Y uf, uf. A ver. ¿Ustedes cómo piensan? ¿Cómo piensan que van a hacer a Chopper? Porque la neta, sí está complicado hacer a un Chopper. Porque una de dos. ¿Cómo piensan que lo van a hacer? Como una botarga. La verdad es que no lo veo. O sea, no creo que... ¿Quién sabe, eh? Un animatrónico. O sea, un animatrónico tan realista y tan pasado de lanza que mueva a todas las extremidades. Y ya le invirtieron quién sabe cuántos cientos de millones de dólares. No creo que no le puedan invertir a un animatrónico muy paso de lanza para Chopper, eh. Y nada más complementar las escenas como de acciones o de correr y esos con CGI. Pero un animatrónico que sea muy real estaría chido. Porque la neta a mí no me gustaría que fuera un Chopper tipo detective y Pikachu, ¿saben? O sea, porque siento que no... O sea, como que toda la estética está hecha muy realista en One Piece. A pesar de lo fantasioso que está, la estética está muy realista. De que hasta le quitaron la nariz a Usopp, ¿saben? Para que no se vea falso. Entonces, que fuera CGI, siento que sería como una película de Sonic. ¿Saben que están los humanos? Y se ve ahí la plasta de CGI, por un lado. Tendrían que meterle muchísimo presupuesto para que no se vea raro. Pero, entonces, es una opción, ¿no? Un animatrónico, este... O CGI, pero qué genial, qué genial. Ya tenemos confirmada segunda temporada de One Piece de Netflix. Que, por cierto, andaban diciendo ahí los productores. Nada más para agregarle, ¿no? Aquí datos curiosos para que sepan que a ustedes vale la pena estar suscrito a este canal. Si no estás suscrito, suscríbete en este momento. Pero, eh, estaban diciendo las productoras que... Bueno, una productora estaba diciendo que, por lo menos, ya planeadas. O sea, planeadas de que, trazadas de dónde a dónde van a abarcar de sagas, tienen hasta la sexta temporada, ¿ok? Hasta la sexta temporada tienen hasta dónde va a abarcar. Y tienen planeado, o sea, de que en sus planes está de si es exitosa la serie, queremos hacer 12 temporadas. O sea, que toda la serie completa dure 12 temporadas. Lo cual se podría traducir en, no sé, si hacen una por año, 12 años. Pero, la verdad es que está muy difícil que hagan una serie por año. Sería cada año y medio, o cada dos años. Entonces, una serie, una temporada. Entonces, ¿qué dices? O sea, ¿cuántos años tienes vas a poder vivir? ¿Crees que te va a alcanzar la vida para ver One Piece Live Action? Porque, a lo mejor, nos alcanza la vida para ver el final de One Piece. El de, del manga. Que, pues, es la historia original. Pero, el del anime, ¿quién sabe? Porque, para que el anime llegue al final, va a estar duro todavía. Pero, para el Live Action, uf. O sea, si al anime le quedan 5 años. Digo, o sea, al anime. Si al manga le quedan 5 años. Imagínate, al anime le quedan 10. Al Live Action le van a quedar 20, ¿saben? O sea, es como de... Esperemos nos alcance la vida para poder disfrutar de la gran obra. De el señorón Oda. Así que, pues, nada. Ponme en los comentarios qué piensas acerca de todo esto. Y que me puse a hablar al final. No sé por qué me puse a hablar de tantas cosas. Pero, bueno. Agradezco su atención. Pues, nada. Ya sabes que te puedes suscribir al canal. Darle a like y compartir con tus amigos. Por supuesto, comenta lo que quieras acerca del video. O de lo que se te dé la regalada gana para vencer el algoritmo de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Muchos, pabriquido. Bye.